En las residencias, después de la vacunación, se han desplomado los contagios. Han pasado de casi 4.900 el 18 de enero a sólo 243 el 15 de febrero. Es un descenso del 95% en poco menos de un mes. Residentes y trabajadores empiezan a recuperar la sensación de normalidad después de un año muy duro en el que han muerto, según datos oficiales, más de 29.000 personas en esos centros. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de volver. Volver a cantar, a reír después de la pesadilla vivida en las residencias por el coronavirus, los datos reflejan cómo ha descendido el número de contagios en estos centros después de la vacuna. Entre el 18 de enero, punto álgido de la tercera ola, y el 15 de febrero se redujeron un 95%. Un descenso en los contagios que se ha reflejado también claro en los fallecimientos. Un 78% menos desde el 25 de enero. La normalidad se va abriendo paso poco a poco en las residencias. Pero parece que empezamos eso, a sonreír un poco, que era difícil. Ha sido muy duro, sobre todo al principio, que no disponíamos de medios ni conocimientos. Porque hace justo un año que el virus empezaba a provocar en las residencias una tragedia que dejaba a miles de familias devastadas tras una llamada. Me dice que ya lo ha visto el doctor y que le han puesto el antibiótico. Esa fue la primera frase. Y la segunda, pero lamento decirte que tu padre ha fallecido. Casi 30.000 personas de residencias han perdido la vida por esta pandemia. Un tercio de ellas sin prueba, pero con síntomas compatibles con el COVID. Doce meses después llegan las reflexiones. ¿Qué falló? La falta de equipos y la falta de una alerta temprana para todos los centros fue lo más importante. Luego, por supuesto, las complicaciones para poder derivar a los centros sanitarios por la saturación. Madrid se ha llevado la peor parte, con casi 6.200 fallecidos, pero solo uno de cada cuatro confirmados con prueba. Le siguieron Cataluña y Castilla y León, aunque el drama azotó en todas partes. Por eso, que recuperen los abrazos, las sonrisas aún detrás de una mascarilla, es un mensaje de esperanza.